Figura 4. El molinete. Esta figura es un giro que comienza en el movimiento número 3. Entonces realizamos. 1, 2, 3. Molinete. Resolvemos. 6, 7, 8. ¿El hombre? 7, 2. ¿El hombre? 8, 9,tinya. ¿Ro monde? Gracias. La mujer Gracias. Aclaraciones Es importante que el hombre, en el movimiento número 3, abra el torso para marcarle a la mujer la entrada al molinete. La mujer, en el molinete, debe realizar los pivots para rodear al hombre. Observemos cómo Carolina, en el último 8 adelante del molinete, sostiene el pivot hasta estar totalmente enfrentada a Gabriel. Gracias.